Un consejo extraordinario de seguridad realizaron autoridades de Valledupar y el Cesar para analizar y tomar medidas frente al hecho de secuestro y asesinato presentado al interior de un predio familiar. En el corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar, en la zona de Camperucho, donde ingresaron dos sujetos armados con armas cortas, con revólveres y en un predio rural de la familia Ustaris González, donde fue retenido y aprehendido el ciudadano Juan Felipe Ustaris González. Posterior a la desaparición de esta persona, fue incinerado un vehículo que se encontraba en el predio. Existe un cuerpo que está por determinar la identificación del mismo por parte de las autoridades del CTI y Medicina Legal, para que posteriormente existen varias modalidades, que es la carta dental y el ADN, que ya se van a tomar todos los protocolos para poder realizar estos exámenes y poder identificar con certeza el cuerpo. La alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos a quien entrega información sobre el paradero de los responsables.